Siempre dices que me quieres No te quiero dar mi vida Te quedaste sin tu pan Con chocolate Siempre dices que me quieres Que soy todo lo que tienes Pero nunca te hace daño Que me haces Tus ganas y mentiras Cada noche, cada día Lograrán que poco a poco De ella sé Hay lo que digas no importa Nada más bien si se me aporta Y ha llegado el momento De enfrentarte No te lo digo pesitita No te quiero dar mi vida Te quedaste sin tu pan Con chocolate Y te dejaste Y te dejaste Y te dejaste ¿Está un susto, papito? Sí, lo acabo Schon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!